Vamos a darle el LR que se merece, no se merece, ustedes me ven en los comentarios si se lo merece o no, pero acá está, aquí está LR galardo, galantardo, pero como se ríe, de quien te ríes galant, pasó de estar rojo a estar azul, celeste, acuarela, aguamarina, es que de verdad que para mi esto parece skin de laberinto, para mi esto parece skin de laberinto Si no saben que me recuerda a una skin de Gela, también me recuerda a skin estilo de Gela, hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de 7 Delicines Grand Cross, toca probar a galant en pvp y pues como decía no, que opinas tu de la skin, dejame acá en comentarios, lo digo en serio y sean sinceros, sean honestos por favor, pero bueno, esperamos que leen reliquia pronto, o al menos, bueno, que sea buena, si es que demora al menos que la espera sea buena Porque, bueno, de momento galant, estaremos llevándolo junto a Gelda y Melioas Rey Demonio, creo que hay una variedad de teams que podemos probar, pero esto es lo mejorcito, son dos personajes rotísimos Y si con esto no destaca, al menos para el tanqueo, habrá que hacer grandes cambios, Nanashi en la banca para tener más ventajas en el equipo y poder aprovechar el amplificar mejor Primero empezamos con Arbus de Link, que es Tarmiel Rojo en Galant, a ver que tanto nos acompaña el tanqueo, si vemos que igual nos puede aguantar sobre sus primeros turnos, le doy el link de Arbus a Gelda, que al final ya nos puede ayudar a remontar bastante Vamos a ir quemando las cartas de una vez de Galant, desde ahora, a ver contra Ban Y así, sí, 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 yo diría que sí, yo diría que sí 37.000 carta nivel 1, 48.000 carta nivel 1 Igual este no es el nivel máximo de Galant, así que no podemos juzgarlo todavía Todavía, todavía, porque es primer turno, tenemos que hacer que cargue su pasiva Y si es que no saben lo que hace exactamente, te lo voy a poner en pantalla para que lo podamos leer juntos Que lo tengo por acá, no, este es de Skadi, este es de Galant, ahí está Incrementa estadísticas relacionadas a la defensa en un 20% por 3 turnos Cuando la unidad entra al campo de batalla Y cada vez que un aliado demonio usa un skill Aplica una ventaja que incrementa estadísticas relacionadas al ataque en un 4% por 4 turnos Hasta un máximo de 5 ventajas por acumular Si un enemigo tiene petrificación, incrementa el daño de demonios aliados en un 50% Y acá es donde viene una parte vital que no podemos aprovechar del kit de Galant ¿Cómo miércoles ponemos petrificación en enemigos si no tienen rank up? No se puede, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque la verdad que no encuentro la respuesta Vamos a ir así a ver una carta nivel 2 de Galant No necesitamos críticos exactamente con Gelda Así que aquí Bang nos puso el latigazo Vasari Ok, 91.000 contra Naofumi que tiene demasiado tanqueo del equipo humanos Recuerden eso, que tiene demasiado tanqueo del equipo humanos Pero este siguiente turno va a ser turno destructor de Arturo Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Justo le cae la ventaja a Naofumi que ataca en área, que nos da igual Y este siguiente turno es turno destructor de Arturo Vamos a ver Otra postura, que es lo peor que puede salir porque la postura es demasiado buena de Naofumi Vamos Uf, Galant está a punto de explotar Y va sin el target por Meliodas Bueno, no es mala idea Pero Gelda es quien nos puede dar la partida en todo caso Con tal de que Galant siga aguantando ahí Podemos hacer esto, esto y esto Tenemos ultimate de Galant, a ver si sobrevivimos por algún milagro No hacemos nada de daño Galant sí Galant sí tiene su daño ahí, 76k Pero comparan el daño con Gelda Que también pega muy fuerte, pero no pegamos nada ahí Tenemos también este atributo y todo Para que vean ¿Qué más hace Galant? ¿Qué más hace Galant? Entonces Como no tenemos ese 50% de daño aumentado Ya que no tenemos forma de poner petrificación a los enemigos Al inicio de la batalla dice que tienes esa burla a un enemigo Que lo que hace es que el personaje afectado No puede atacar a otro personaje que no sea Galant Y si es que ataca a Galant Tiene el daño disminuido de un 40% de ese enemigo en específico Que ahorita mismo justo nos salió a Naofumi Porque es aleatorio Y la verdad que no nos interesa que salga a Naofumi Hubiese sido mejor a Arturo, imagínate Y no hay forma de que podamos remontar Que es GG esta primera partida Sí, porque el equipo humano está bien chetado Es normal Tal vez el RNG no nos benefició La verdad que yo sí vi que teníamos buen RNG Pero no hay forma de ganar esto Porque no nos queda nada en el campo Podría ser si tendría a Gilda 6 de 6 Pero no voy a alargar esta partida más El showcase es de Galant, no de Gilda Así que vamos a la siguiente Vamos a leer lo que queda de la pasiva No voy a ser que nos estemos olvidando de algo Y por eso Galant le falta ahí algo extra La primera carta tiene efecto de amplificación Que es por más ventajas más fuerte pega Single target con remover orbe de ultimate Y la segunda carta tiene efecto de spike con bleed Que bleed era lo que ya tenía desde antes Vamos a atacar en área Y combina cartas con meliodas por acá Tiene evasión Ok Tenemos buena carta Tenemos buena carta para el siguiente turno Esto sí de meliodas, está bueno ¿A quién le cayó la ventaja? La desventaja gris El coerce Que se llama en inglés En español no me acuerdo como se llamaba Pero está aquí La carita de Galant La tiene Fitoria Tiene goater Esta es una de las oportunidades de la vida que tenemos Donde vamos a poder poner petrificación a un enemigo Y tener 50% de daño aumentado Para el equipo de demonios Curioso, curioso Es que es counter de goater Pero no todo el mundo lleva goater Por eso digo No es como que lo veo wow, wow, wow Así que este golpe en teoría de meliodas Debería tener 50% de daño aumentado Y de ahí vamos a ir por Fitoria Con Galant Y con Gelda A ver Se notará Uh 484 mil Meliodas sin magia verdadera 100 mil Galant Carta nivel 2 La verdad que no es mucho daño Pero, pero, pero Goater controlado Cada vez que nos encontremos a Goater Es Frielo Frielo Y cuando no encontremos a Goater No es tanto Frielo Uh, postura nivel 3 ¿Creen que tanquemos una postura con Galant? Tenemos remover orbe de ultimate igual ¿Y si muere Galant? No, no No creo No creo Yo creo que Galant aguanta Uy, pero un crítico Oh no, Galant No, Galant Galant No No Galant Este es su showcase No Explotó Pobrecito No Lo siento Creo que es la misma persona de la anterior Creo que es la misma persona de la anterior Así que si es la misma Basta Está llevando evasión Está llevando evasión 100% Vamos a ir así Atacar en área Yo creo que sí está llevando evasión Carreo Carre, carre, carreo Sí Creo que es la misma persona Ah, ya Ahora Ahora No te voy a sacrificar Como el anterior Galant ¿Me perdonas? Tenía que hacerlo Me obligaba Me obligaba la circunstancia a hacerlo Galant La skin una vez más Algunos me dijeron en el directo Que parece una skin de Una sombra De Sonjin Wu En solo leveling Que era la de Beru ¿Ustedes lo ven ahí? O sea, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Llegan a verlo? ¿O no la ven? Yo no sé Específicamente Pero igual lo digo Uh, Fitoria ahora no tiene La desventaja de Galant Va por Guelda Guelda lo va a tanquear Esa es primer turno La desventaja la tiene Albedo No, la tiene Gouter ¿Quién tiene la desventaja? No pone postura De Albedo Bueno, la verdad que Si ponía la postura Se la podíamos quitar fácilmente Ah, la desventaja la tiene Gouter Vamos a ir contra Fitoria entonces Vamos a ver Los daños que podemos hacer Con Galant directamente Y yo creo que derrotamos ¿No? Es una carta nivel 3 Y si no derrotamos Bueno Algo malo estoy haciendo Uh, 154 mil Crítico Cuando pega el crítico No está mal el daño Si pega el crítico No está mal el daño Si no lo pega Cositas Cositas Pero si pega el crítico No está mal el daño ¿No? Gouter ahora Si quisiera remover Orbes de Ultimate No puede Va a atacar a Galant Obligatoriamente Vamos a ver si se olvida Si se olvida Creo que va a intentar Remover Orbes de Ultimate Espera Se va a petrificar Se va a petrificar antes Se petrificó Y Galant Mostrando el máximo poder Solamente contra Gouter Mientras más Veces encontremos a Gouter Mejor Magia verdadera Petrificación Que 50% daño aumentado A demonios Carta nivel 3 ¡No! Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Clásico equipo de Seven Deadly Sins Antiguo Este es de los Olds Equipos Que existen Con Gouter azul Esta partida La tenemos que ganar Porque la tenemos que ganar Si no Eso es todo lo que tengo que decir Te acerca de Galant Si no ganamos esta partida Eso es todo lo que tengo que decir Acerca de Galant Vamos a ir Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así No voy a quitar la postura todavía Esto no aplica la desventaja Así que está bien 41.000 Con ventaja de atributo Por cierto Pero es Dianer Roja Ni siquiera es Dianer Dianer San Valentín Como para decir Más tanqueo de stat Se va a conseguir Tenemos Malos golpes en área No salieron Bueno Un golpe bueno en área Por acá Creo que voy a atacar en área Con Meliodas King saca ulti rush No me preocupo No me preocupo Recordemos que Galant Tiene remover orbe De ultimate Meliodas va a full daño Se tanquea Tiene magia verdadera King va por el ultimate Tiene magia verdadera Meliodas Galant no aguanta La magia verdadera Meliodas Galant no aguanta La magia verdadera Meliodas estaba Con la desventaja De Galant y todo Y no aguanta La magia verdadera No lo culpo No lo culpo Es normal Es normal Son cosas que pasan Vamos así Derrotamos al King Es el plan Creo que si Creo que si Creo que si Nice Galant Ya hiciste tu chamba Si ganamos esta partida Es por ti Es por ti Y solo por ti Ultimate de Gelda Por favor Gelda Esto es por Galant Esto es por el Para que no quede en vergüenza No quede expuesto No Tiene postura de Dianne No Mal Maldita postura de Dianne Si me levas caes GG's Si me levas caes GG's Y creo que cae Creo Los B G's Mejor hubiese sido que En vez de Galant Llevar al rey Demonio A ver Contra el equipo clásico de demonios Nos destrozan en CC Tienen ultra despertar Nosotros también en dos personajes El también en dos personajes Y nos destruyen en CC Nos destruyen Creo que me han hackeado ¿Por qué son eso? ¿Por qué son eso? Melidas va a full daño No la veo Galant cae primer turno Se derrite Como si nada Como si nada Bueno Esta partida la podría continuar Pero Si ya no está Galant El showcase Es de Galant ¿No? Es GG's Es GG's Vamos a la siguiente Gouter Ya Gouter Eso es lo que quería ver Ahora sí Y Melidas es el que tiene la desventaja Ese es el El mejor De los casos Que existen Lo tenemos presente Ahorita mismo Ese es el mejor De los casos Que existen Vamos a Vamos a ir así Vamos a ir así No quiero poner desventajas Con Galant No quiero poner desventajas Con Galant No quiero hacer que Melidas Haga tanto daño Por ahí Consiga mucho Ok Lo normal Lo normal Si ponemos desventajas Con Galant Es porque ya queremos Derrotar a Meliod Así o sí Baban No me digas que Van derrota Galant Tenemos pasión De Nanashi Y todo No Igual siento que le bajó Bastante vida Pero no Pero igual siento que le bajó Bastante vida ¿Qué opinan ustedes? Al menos lo tanqueó Al menos lo tanqueó Eso sí es verdad Uh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo creo que esto debería alcanzar Sobrado Y Gouter Ni siquiera puede usar Rankups No le bajamos nada de vida Con Gilda Pero esto derrota a Gouter Y a Van Nice Un Meliod Sé que uno de vida Pero Ya no consigue a tiempo La magia verdadera Está Con Galant Burla A Galant Es GG Siendo bueno Porque te juro que en el directo Con las PvP Que te mostraba Me dejó Pero sin palabras Solo cruzando los dedos Para que la reliquia Los salve Y aún sigo pensando lo mismo No más que he tenido La suerte Random Uh Mira 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 esto Mira esto Nivel 3 Daño de amplificación Nivel 3 Nivel 3 Nivel 368 mil No lo sé Por ejemplo En Meliod Nivel 3 300 Ya es algo Como que más Algo que esperaba más Con Galant Justo hemos tenido Justo hemos tenido suerte Que nos ha salido Goaters Para poder aprovechar Lo mejor Celdris LR Que es algo que no Sueles ver En PvP Pero bueno Celdris está con la desventaja Podemos hacer algo Estamos empezando Segundo También está bien A ver si el tanqueo Es suficiente En el team No más digo Mira por ejemplo Ahorita No tenemos Quien se esté Aumentando el nivel De las cartas Porque Para activar la petrificación De Galant Que viene por su mandamiento Tiene que ser Que un enemigo Utilice O un aliado Utilice una skill De aumento De Carta O sea Aumento de nivel De carta O una skill Que tenga De buff De disminución De nivel De carta Si no No sirve De nada Vamos a ir así Tu puedes Gelda 56.000 Carta nivel 1 Ah Se queda Uno de vida Celdris En serio En serio En serio Meliás Consiguió su magia Verdadera Los Bee Gees Los Bee Gees Esto no me gusta Au No Va a nukear Con ataque en Aria Meliás Creo Aguantaremos No 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 Y no Otra partida Otra desilusión Otra partida Otra desilusión Clásico de Galant Otra partida Otra desilusión Estoy acostumbrado A que los LRs No sirvan Porque Netmarvel Ya no sabe Cómo hacerlos Y lo digo Porque en Gloxinia Pasó lo mismo Hasta que llegó Ratatosk Y no puede ser No puede ser Que solamente En algo específico Que va a salir Meses después Sea el único lugar Bueno para un LR Y alguien podría argumentar Que Gloxinia Sirve en PVP Algunas veces Por aquí Por allá Lo entiendo Lo entiendo Pero el caos También puede ser Pero Es un LR No está al nivel De Elizabeth LR No está al nivel De Escanor LR No está al nivel De Meliodas Los ven LR Que fue el primero De todos O sea ya se va quedando En el tiempo Fue el primero De todos Y aún así No está al nivel De ellos Ahora este Galant Ni siquiera Trajo la atención Del Meliodas Y mi Meliodas Ya explotó Gracias Galant ¿Quién tiene? Ve al Rey Demonio Gracias Galant Gracias Galant Por existir Al menos La skin está Bueno Ni siquiera Me gusta tanto No está tan bonita Nada que hacer Porque No tenía forma De derrotar a Meliodas Y Remover De Ultimate Igual esta partida Ya es GG Como todas las partidas Donde no hay un Goater Si hay un Goater La verdad que no está mal Pero si no hay un Goater Es GG Es literalmente Como funcionaba Galant azul Hace cuatro años Y medio Es literalmente Como funcionaba Galant azul Hace cuatro años Y medio Si hay un Goater Bien Si no hay un Goater No se ve nada Galant es tan bueno Pero tan bueno Que cuando empezamos Directo estaba en campeón 1 Y ahora Y ahora con lo que he jugado En directo Y estoy grabando Campeón 3 Le voy a dar Una oportunidad más ¿Me arrepentiré? No lo sé No lo sé Solo sé Que si hay Goater Es GG's Hoy se come Cuando hay Goater Hoy se come Cuando hay Goater Galant agradece Estar presente En el Showcase Ay 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 ¿Por qué? ¿Qué creen que sea? O sea Le falta reliquia El personaje Tampoco voy a decir O voy a ignorar Esa parte Que es muy importante De él Pero De todas formas Tomándolo en consideración Sin ello Es como que no sirve O sea La reliquia va a ser Que sirva completamente Lo que podría llegar A salvar La reliquia Para el personaje Sería que le den De alguna forma Que tenga Petrificación O sea Para que tú le coloques Petrificación A los enemigos Porque si no O sea Si solo Goater Usa rank up Hay petrificación Pero si no usa nada Y de ahí No todo el mundo Está llevando equipos Con Goater Hay equipos humanos Hay equipos en deliciencia Hay equipos demonios Hay equipos Ya con Goater En desconocidos Pero hay equipos Sin Goater En desconocidos ¿Dónde queda la cosa? ¿Dónde queda la cosa? Vamos a meterle Una amplificación Nivel 3 Ah Fitoria Es tu turno Galant Es tu turno De demostrar El poder Ahí está Está servidista Esa servidita Galant 100 milas Le daño Que sea 156k Carta Nivel 3 LR Fresco 2024 Acaba de salir Galant Galant Y ahora tenemos Gameova Gameova Pero al rival Que nos tocó No sé que está pasando Te lo juro Estos no son actores Pagados No son actores Pagados Pero Podría llegar a aparecer Como si fuera Nos sale otro Goater Y Meliodas Tiene la desventaja De Galant What? Vamos a atacar Full en Aria Yes Nos sale otra persona Con Goater Mega random No salió nadie Con Goater Jamás Y ahora que me pongo A grabar Salen Un montón de personas Con Goater Es mega random No sé Ya lo veo Mega random Pero bien Y ahorita Meliodas Tiene apuntado A Galant Tenemos La desventaja Gris Que colocamos Contra Meliodas El siguiente turno Puede ser interesante Como tiene Bang Nos va a poner desventajas Tenemos magia verdadera Nivel 2 Meliodas ¿Va a rankear? Va a rankear No, no va a rankear No va a rankear No va a rankear Tiene miedo Tiene miedo El éxito O tiene miedo Que Galant Tenga éxito Esto No sé por qué Está haciendo esto No sé Pero ya tenemos Magia verdadera Nani Random ¿Qué? Gracias Nos alcanzará el daño Pregunta seria Nos alcanzará el daño ¿Tendremos que ir full single target Para que alcance el daño? ¿O no nos arriesgamos? No necesitamos derrotar todavía Meliodas Puedo guardarme su carta aún Puedo guardarme su carta aún Con tal de que derrotemos a Gouter Y estamos finos Le hemos quitado rankear Vamos Gilda Además cargamos a Gilda El siguiente turno es nuestro Meliodas no tiene nada de su pasiva cargada Está con la única forma de atacar a Galant Galant La ventaja defensiva que tiene es Gris Por si acaso Y recuerden que ventajas Grises No se utilizan No se activan Para el amplificar De alguna forma extraña ganamos Un equipo que no tiene a Galant Pero vamos a ver cómo nos va Lo de que su pasiva sea random O sea, te ayuda muchas veces Pero muchas veces te hace fallar Porque si te lo enfrentas a un personaje Que tiene golpes en área Da igual Nos acaban de destrozar la vida Y este equipo ya no está tan bueno En la actualidad O sea, sí es bueno Pero no está tan bueno Nos acaban de destrozar La vida La vida Nos destrozaron La vida Vamos a ir full daño Nah, es que es GG No importa No importa que hay movimiento de cartas Es GG Es GG Esa es la realidad de Galant El equipo Puede llevar algo diferente He estado probando varias cosas En directo Voy a intentar buscarle El mejor equipo ahora Si alguien me dice Sigur En los comentarios Sí se me ha ocurrido Pero el problema de Sigur Es que tendrían que darle Leer a Sigur Porque el CC no le acompaña En la actualidad Y se me ocurre Un equipo curioso Que puede ser con Elaine Elaine recuerden Que es como el nuevo Ludociel 2024 Donde llevas cualquier personaje Nuevo Que sea ofensivo Junto al Ludociel Eso era lo que se hacía antes Ahora es con la Elaine Para ver que tanto daño Podemos conseguir Podría estar interesante Pero no sé Que tan equipo meta Puede llegarse Si quisieras que te muestre Un equipo meta en sí Pero podría ser interesante Para probar Y si tienen equipo recomendado Lo pueden dejar en la caja de comentarios El último golpe de Galan Viene justo ahora El último golpe de Galan Viene justo ahora ¡Pap! Crítico 61.000 Crítico Y 61.000 Al menos derrotamos a King Al menos derrotamos a uno Game over Game over Y mira Explotamos Este ni siquiera es un equipo meta En la actualidad Es bueno Tiene sentido Seven Delicines Touch it all Pero No es un equipo meta En la actualidad Hay mejores variaciones Para llevar a Seven Delicines Para llevar al Meliodas Me refiero Galan Cae Nuestro equipo cae Solamente voy a decir GG's Voy a probar a Galan En otros contenidos Y recomiendan Equipos de PvP En los comentarios Si tienes Gouter En el rival Está fino Porque tiene Petrificación Y tiene 50% de daño Aumentado en Demonios Si no Pierdes esa parte de su pasiva Que creo que es un buff Muy bueno que aporta Y se queda sin daño Totalmente Nos rendimos Porque bueno GG's ¡Suscríbete al canal!